LUCILLOS Estamos en Lucillos, localidad que cada 10 de julio celebra su festividad de San Cristóbal. La festividad da comienzo a las 9 con una santa misa y a continuación la precesión que será encabezada por el santo San Cristóbal, patrón de los conductores y seguidamente por todos nuestros vecinos del municipio con todos sus vehículos. LUCILLOS Y finalizaremos con su bendición. LUCILLOS Tenemos constancia que la santa misa se celebra desde el siglo XIII, pero no fue hasta mediados del siglo pasado en el que nuestros antepasados celebraban la procesión, que pasaron de generación en generación hasta nuestros días. LUCILLOS 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 LUCILLOS